Algún día, algún día haré mis memorias y contaré que yo pasé una noche bailando con Lola Flores y otra de mis noches está en Mallorca con Georgina. Posiblemente ella no se acuerde, pero yo la pongo en situación. Primero la saludo. Georgina de mis amores que está en Benalmádena. ¿Cómo estás? Muy bien, chicas, qué bonito, qué bonito escucharte y eso que me estás sorprendiendo con esa anécdota que no me has contado. Claro. Mira, Georgi, hace muchísimos años en uno de los conciertos de estos de verano de Palma de Mallorca que tocabas tú y tocó Efecto Mariposa, Manuel Carrasco, cuando era Manu Carrasco, fíjate si hablo de tiempo, luego al acabar las entrevistas nos fuimos a una discoteca todos un poco de fiesta y yo te puedo asegurar, tengo documentos gráficos, que tú y yo acabamos en la tarima, esa tarima donde van las bailarinas y los bailarines, allí bailando con todo el mundo. Te lo prometo. Y tú sabes que lo más que te vas a acordar, vas a reír cuando te diga que es muy posible que estuviéramos cantando en la de... All the single ladies. Hombre, pues segurísimamente, pero fue un momentazo, yo ese día te conocí, tú, pues de esto te hablo igual hace 9, 10 años, justo tú empezabas a tu primer disco y todo, ¿no? Y yo pensé, esta tía tiene que durar toda la vida. Ay, esto es por un bailarino. No, no, porque la gente, y además lo bonito creo que en estos 10 años no has perdido eso, esa sonrisa, esa cara de sinvergüenza buena, de pillina, de tía artista pero divertida. Y yo siempre te veo como una princesita pero con corazón de rockera y de aquí la lío yo parda si hace falta. O sea que yo... No maduramos de ese lado, nos podemos coger muchas cosas pero uno siempre mantiene ahí, ¿no? Ya, bueno, está bien no tener ese Peter Pan porque uno puede, uno ya envejece por obligación, pero tener esa cosa loca, infantil, está bonito, ¿no, Georgina? Además que somos muy oportunados de dedicarnos a nuestro trabajo, nuestra carrera, realmente es eso, no es disfrutarlo, es transmitir que estás disfrutando también y bueno, pues eso hace que mantengamos ese espíritu un poco, ¿no? Porque es maravilloso, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Joaquín, qué memoria. No, no, porque claro, para mí, claro, fue muy bonito porque fue todo muy espontáneo, entonces esas cosas yo creo que son las que... Pero es que éramos muchos, éramos una piña todos, yo me acuerdo que esa época hubo muchos conciertos así y nos juntábamos todos luego, ¿no?, a compartir y era muy emocionante esos conciertos porque te iban a encontrar los otros artistas que ya habías visto en otros lugares y bueno, fue muy emocionante. Además, entrabas en los camerinos estas carpas de plástico que se ponían y entrabas y claro, como veréis muchos, era como Dios, este olor de humanidad, todos ahí cerrados, pero era muy divertido, la verdad que bueno. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va todo? A ver, ubícalos. Yo lo llevo como todo, ¿no? Hay días que son muy top y que sientes que te estás comiendo el mundo y es maravilloso y hay días en los que te derrumbas un poco y el techo se te viene un poco encima, ¿no? Pero bueno, en términos generales, muy bien. Ahora es que empieza lo bueno. Realmente hemos empezado con mucho ánimo y realmente pensando que esto iba a ser por poco tiempo y como que nos habíamos mentalizado, ¿no? Hasta un tiempito, hasta que de repente nos damos cuenta de que esto va a tardar muchísimo más y de que tenemos que cambiar de actitud en muchas cosas. Y yo creo que a partir de ahora es que comienza lo bueno, como digo yo, ¿no? Aquí es cuando nos vamos a dar cuenta realmente de que no es fácil. Y bueno, paciencia. Vosotros nos llenáis mucho a nosotros los días. El hecho de poder hacer estas entrevistas, el hecho de poder hacer el directo, nos dais la vida. Realmente bendita tecnología, como te decía antes, porque es lo que nos mantiene realmente con ilusión, ¿no? Con el ánimo arriba. Ya. Yo la verdad es que, Georgina, estos días que llevamos un montón de entrevistas con un montón de gente tan bonita, yo os lo digo a todos, esta generosidad que tenéis, porque es verdad que quien creo que peor lo tiene al día de hoy es el mundo de la cultura, porque parece que va a llegar muy poco a poco, pero estáis regalando vuestro tiempo en entrevistas, en cantar, en festivales y nos habéis alegrado tantísimo esta cuarentena desde vuestras casas, que de verdad que es una maravilla, ¿eh? Lo que habéis hecho es una maravilla. Y lo que hacéis, teóricamente. Es una nueva generación, porque cuando ya pasan muchos años y estemos todos viejitos y que nos acordemos, ¿te acuerdas de esa época que esta cantidad de artistas hicieron estos conciertos por internet? Sí. Era como, ¿no? Las redes sociales, esta generación de artistas nuevos, tan de casa, tan naturales, ¿no? Sin tantos artificios y con tanto altruismo también, muy bonito, porque realmente, pues eso es, nos va a recordar a una época extraña, pero en donde nunca murió, como tú dices, el arte, la cultura. Es lo que nos mantenía realmente con vida, ¿no? Con alegría. Sí. Además, yo creo que lo bonito, aparte de vuestras canciones, por supuesto, que es la base de todo, ¿no? Es cómo habéis vivido desde vuestra casa, porque yo, claro, un día hablaba con Alex Ubago y él me decía, al principio es raro, porque estás tocando tú solo y piensas, bueno, alguien habrá ahí, pero tampoco sabes hasta qué punto, ¿no? Pero desde el otro lado, es que si pudierais sentir por un momento nuestra piel, fliparíais, porque yo creo que todavía, como estábamos un poquito más sensibles, a lo mejor con las emociones más a flor de piel, Georgina, la conexión, habiendo esta puñetera pantalla en medio, era brutal. Yo no sé cómo lo recibías tú, ¿no? Desde el otro lado. Es lo mismo como cuando una llamada telefónica te transmite esa energía, esto. Y lo que dice Alex es cierto. Nosotros, yo he vivido de público también, porque yo veía a mis compañeros. Claro, claro. Y lo que realmente es verdad que todavía no se termina de asimilar, es cuando terminas una canción toda eufórica, plan, y no se escucha un aplauso, ¿no? De hecho, yo cuando, la primera vez que lo hice, la segunda, puse unos aplausos de lata de estos y dije, bueno, que marco. Pero, en mi caso, el máximo fue, hubo 20.000 personas casi, o sea, entre que yo entraba y tal, o sea, era como, ostras, esto es un mundo muy sin center, no sé cuánto, pero que es una cantidad grande de gente que está allí y teníamos un chiste interno entre todos que era como el rollo de que tengo agujetas en los emoticonos, ¿no? Porque estábamos todo el rato poniendo muñequitos, juegos, no sé qué. Es como que quieres transmitir eso que sientes, como no te escuchan, tienes que empezar a poner emoticonos todo el rato, ¿no? Ya, ya, ya. Muy bonito, muy bonito. Oye, por cierto, tú, tu último disco, bueno, estás haciendo también de estos temas, aparte que en tu canal de YouTube se pueden escuchar versiones diferentes de los temas, tu último disco, bienvenidos a mi habitación, te tengo que decir desde el cariño, tu habitación le falta un poquito de alegría, ¿eh? O sea que hay que decorar, ¿eh? Además, como un fondo blanco, una plantita o algo, ¿no? Todo el mundo tiene su set con su... ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a pintar una biblioteca aquí de un bote o algo. Es verdad que el tema de los sets, Georgina, hay gente que se lo ha currado mucho, hay muchos artistas que han buscado iluminación, es que dicen, joder, qué guay, ¿no? Todo el set de Amazon de estudio, ¿no? La verdad es que soy una rancia de la vida, o sea, no me he percatado, pero es verdad, ya llevo varias entrevistas y todas tienen este fondo, que es como, bueno, me pueden poner lo que quieran aquí atrás, es un poco broma también blanco ahí. Tú eres lo mejor, me tengo que currar. De hecho, en la canción que hicimos, Resistiré, ¿no? La versión, aparezco afuera en la terraza, es que el canal se refleja donde yo vivo en la organización. Y claro, mis vecinos, yo no sabía que esa canción iba a tener tanta repercusión. Sí. A extremo, mis vecinos de mi urbanización reconocieron su urbanización en mi... Claro. Ponían a las 8 todos los días religiosamente, Resistiré, la versión 2020 la ponían a todo volumen y todos se asomaban a ver si salía la vecina. Salía la vecina. Qué bueno. Qué bueno. Salía la vecina. Ya. Entonces, ya ahí, el set ahí ya cambió un poco, me dio como un poco de... Ya. Bueno, con este último disco, un montón de alegrones grandes y en forforito, porque has hecho un montón de conciertos, además con colaboraciones estupendas, con sorpresas. Tú también has colaborado en discos de otros, como David Otero, etc. Estás feliz, ¿eh, Georgina? Sí, estoy muy feliz. Te puedo decir que me siento como en un momento muy dulce de mi carrera, a pesar del parón que esto supone, porque es bastante frustrante para nosotros. Ya he tenido un montón de conciertos cerrados y todo, y tener que poder empezar. Pero a nivel profesional, a nivel artístico, como autora también, como intérprete, ¿no? Que gente de la talla de David Otero, que me llame para hacer una colaboración en su disco, muy emocionante para mí, porque me siento que estoy ahí, ¿no? Que todos estos años he ido cultivando poco a poco, hasta pertenecer a un circuito de amigos, que todos nos ayudamos entre todos. Es súper bonito. Y en mi disco también contar con 3 colaboradores que da la casualidad, chica, de que son las personas más top que ahora hay en el momento, ¿no? Exactamente ellos 3 hayan decidido que son amigos de hace muchos años y que se los propuse y que realmente ellos les hacían la ilusión como a mí. Bueno, ha sido un regalo, de verdad. Que sepa, Georgina, cuando colaboraste con Pablo López en su canción, yo entrevistaba a Pablo y como llevamos ya unas cuantas entrevistas, me dijo, tengo una sorpresa porque en la canción que más te gusta a ti, Silvia, que es la que tú cantabas, va a colaborar un artista. Y yo me enfadé. Dije, ¿quién es ella? ¿Quién será? ¿Quién es ella que se acerca a mi Pablo y a ver cómo lo hace? Claro, cuando vi que eras tú, dije, pero por favor, es que qué bien lo empastáis y luego también con tu canción, ¿no? Qué bien lo empastáis y qué bonito lo hacéis, tío. Es una pasada. Y además que hay tanto cariño de esa colaboración, ¿no? Y que se ve tan auténtico. Yo creo que el éxito de las colaboraciones tiene que ser eso. Cuando no se lo ataques por su consolador ahí, ¿no? En plan, no conoces a nadie. Bueno, realmente yo a Pablo lo conocí por esa colaboración. A mí esa canción me la dio Kim Fan, lo que es el productor de ese disco. Sí. Y él era el productor de mi disco anterior. Y me dice, oye, ¿quieres colaborar en esta canción de un chico que acaba de sacar su primer disco? Como solista, tal, no sé cuántos. Y me manda el tema y yo no sé por qué en ese momento me pillo como con demasiada sensibilidad en mi cuerpo. Ya. Y empecé a llorar, a llorar. No le había visto la cara, pero su voz. Y la canción era tan brutal. Sí. Que yo dije a Kim, yo necesito colaborar en esta canción. O sea, además tenía mucho que ver con lo que estaría viviendo yo en ese momento, me imagino, pero me afectó bastante. Y lo conocí en ese estudio y ahí cuando colaboramos, luego vemos el videoclip y hicimos migas rapidísimo. Pero todo porque yo soy muy buena amiga de Kim desde hace tiempo y, claro, éramos ya los tres piñas. La música me ha dado regalos hermosos. Como es. Bueno, porque los dos sois dos personas maravillosas y tenéis, aparte del arte, porque eso hay gente que lo tiene, pero luego, bueno, tenéis esa dulzura, ese carisma, esa cosa, igual que te decía a ti el primer año que yo te entrevisté o a Pablo, pasan los años y no perdéis esa cosa de humildad que para mí, creo que en un artista todavía os hace más grandes, ¿no? Gracias. Bueno, realmente, realmente es mucho más estiado. Creo que está como de pasado de moda, ¿no? El artista inalcanzable. Ya. Creo que ya son otros tiempos. La gente está siendo más de verdad. Las redes sociales tienen su lado postureo, como dicen, ¿no? Y que parecen todo mentiras, pero del otro lado te acerca también a tu parte más humana. Conoces realmente a la artista y eso hace que uno sea más natural, me imagino yo, ¿no? Es diferente. Qué guay. Oye, ¿y cómo lo, no sé, qué esperas que pase en no sé qué fase, en qué hostia de fase, la 7, la 8, los conciertos, la música? ¿Cómo lo visualizas tú todo, Georgina, a nivel musical y de trabajo, de conciertos? Pues, hay que tener mucha paciencia, pero en el caso de que esto comience, que comenzará en algún momento, es una pena porque los conciertos más multitudinarios, ¿no? La industria un poquito más potente, pues, tiene que esperarse un año deseando que, bueno, que ojalá ahí todo se controle un poco y el año que viene poder hacer esos conciertos multitudinarios. En nuestro caso, que somos a lo mejor que, digamos, a las más pequeñas también, pues, dividiremos. Yo me imagino que haré en vez de, bueno, y mucha gente lo hará así, en vez de hacer un concierto de mucha gente, hacer dos o tres conciertos seguidos de menos gente, en el mismo lugar. Ir como buscando la manera para llegarle al mismo público y porque, como te digo, la música en directo yo creo que es una necesidad. La gente apenas comience a alguien a decir que va a tocar en un sitio, yo creo que todo el mundo va a querer allí apoyar y, y bueno, iremos poco a poco, iremos probando, tanteando, supongo que ahora vienen las terrazas también, ¿no? Nos reinventaremos un poco también. Pero yo tengo fe, yo creo que sí, además que parece que llevamos mucho tiempo, pero realmente son tres meses con que llevamos así y, bueno, pues, yo creo que en unos meses ya vamos a poder hacer algo. Claro. Pero sí, pero sí, formato más acústico, si te soy sincera, me muero por cantar. O sea, ya esto que nosotros necesitamos energía personal, de los aplausos. Suena un poco engreído, pero es verdad, nosotros realmente nos alimentamos muy emocionalmente de eso, de sentir que te escuchan y te aplauden, ¿no? Es muy, muy bonito. Ya. Oye, estos dos meses que hemos estado encerrados, porque ahora ya vamos pasando un poquito de fases, ¿cómo te, o sea, cuál era el Georgina Planning, el horario? ¿Cómo te organizabas? ¿Qué has estado un poco haciendo, Georgina? Estos días. Sí. Pues, mira, al principio era brutal porque, claro, era la primera vez que estaba tanto tiempo seguido en mi casa. Tengo que hacer la melena. Eso es un regalo, no tener que estar cambiando de ropa porque no me entiendo que es lo más duro para nosotros el viajar tanto. Entonces, era mi luna de miel, ¿no? Mi casa, con mi casita, con mi chico, arreglando las plantitas, organizando el armario, en la pelcha de ropa, etcétera. Y luego, la fase de componer, tocar, estudiaron, estudiando piano también un poquito. Y yo estoy bastante desorganizada, pero, bueno, lo primero que hay que hacer en la mañana es hacer la cama. ¿Lo oís? Como que lo primordial para sentir que tu vida comienza la actividad, ¿no? Sí. Me gusta mucho hacer yoga en casa. Yo siempre he sido en mi casera. Realmente no ha variado mi vida. En cuanto estoy aquí, mi chico también trabaja desde casa, siempre ha trabajado en casa. Entonces, como que cada quien tiene su vida, yo me encierro en la habitación a hacer música, tengo una habitación de música, que es esta rancia que tengo aquí. Del otro lado, lo que más es que estoy con el ordenador grande, pero del otro lado tengo la mesa con cosas. Adelante hay un montón de cosas. Y hay plantas, os lo prometo. ¿Sabes? ¿Sabes? Por ejemplo, mira, aquí tengo una plantita. Vale. Pues eso ya da un colorcito a la habitación. Ahí. Está claro. Ya es más caribeña la habitación, ¿eh? Ya tiene más rollo de Caribe. Pero el hecho de que cada uno tenga su vida y que te llenen cosas diferentes a nosotros, pues eso nos mantiene, eso, activos. Porque por suerte la música me llena el día a día y siempre estoy componiendo. Quedo con amigos para componer por Skype o por Zoom. Sí. He compuesto varios temas ya con varios amigos. Y está bien. Bueno, por lo menos nos buscamos ahí las castañas como podemos. Y ahora ya podemos salir a pasear, ya podemos ir a correr ahí a la playa. Lo que me muere es por echarme un buen bañito en la playa. Eso cree que vosotros también, ¿no? Tú que estás ahí. Sí, lo que pasa es que yo la primera semana de la fase 1, sinceramente, no sabía que no se podía bañar. Porque, por ejemplo, en el País Vasco puedes hacer deportes de agua. Puedes nadar, todo lo que sea como deportivo. Entonces, yo me fui a la playa y feliz de mí me tiré al agua. Y me hice un vídeo, me lo colgué en las redes y casi me comen, Georgina. Casi. Te lo juro. Pero de verdad que es más, había un coche de la policía local y les pregunté. Me dijeron, no te puedes quedar a tomar el sol, pero te puedes dar un baño. Pues yo un baño que me di, chica, que me sentó, gloria bendita. Y tú, ay, perdón, perdón, perdón. Ay, perdón, 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 perdón. Y ahí estoy. Pero ya en la fase 2 ya nos podemos bañar, que eso ya es ya mismo. Así que bien. Ahora se puede tomar el sol, ¿no? Ahora en la fase 1 creo que se puede tomar el sol. No, aquí no. Aquí en la fase 1 solo pasear por la playa. Ay. La gente que es profesional y que tiene que, pues, nadar o hacer algún tipo de deporte, sí, remo, tal. Los demás solo pasear. Y ya en la 2 ya creo que bañarte. O sea, que ya estamos cerquita. Da igual, en Madrid, aunque llegue la fase 8, no se van a poder bañar porque no tienen playa. Exactamente. Así que, da igual. Nosotros estamos de lujo. Oye, ¿has descubierto en este confinamiento o has puesto en práctica algo que desconocías tú misma de Georgina? ¿Algún arte? Dibujar, coser, no lo sé. Cocinar. Cocinar. Siempre me ha gustado, pero ahora es como que no sé por qué me motiva más, ¿no? Me pongo recetas de YouTube y todo esto. Me sale fatal. Las galletas me quedan horribles. Pero me encantan. Sí, y la vuelvo así. Digo, voy a perfeccionar la técnica ahí. Claro. Ostería se me da fatal, pero yo insisto. De verdad que insisto. Muy bien. Pobre chico, me pasa mal porque me obligo a que pruebe y a mí eso no me gusta, pero vos son David, no, cosas así. Pero yo creo que eso también. Bueno, muy autodidacta. O sea, como que tengo muchas curiosidades, ¿no? Entonces me pregunto, ay, ¿qué? Porque habrá pasado no sé cuánto, no sé qué, entonces me pongo a investigar, ¿no? Me gusta mucho como ver cosas así de dudas existenciales, ¿no? Me gusta mucho ver, sí, sí, sí. Pero nuevo, nuevo, la verdad es que el que me sorprenda no he descubierto todavía. O sea, que tú en vez de cocinar haces la técnica de la deconstrucción, ¿no? La galleta la conviertes en otra cosa. Totalmente diferente. Eso es. No me sale como la de la foto en la vida. Ay, qué bueno, qué bueno. Óyeme, y el tema del look confinamiento, porque hoy te veo estupenda, pero ha habido días de hola, moño, en la cabeza, todo el día, calcetines y pijama, barra chanda, sí, ¿no? Todos hemos... Ay, el momento de decir, Dios, lo poco enmigo, o sea, de verdad. Qué bueno. Tienes varias fases del pelo, no sé si a ti te pasa. O sea, tienes el peinado uno, el peinado dos, el peinado A, el B, el C, y el C es cuando ya necesitas lavártelo al día siguiente, ¿no? Sí, sí. Tienes varias peinadas. Primero el suelto, luego la coleta, luego la trenza, luego el moño, luego hasta que ya dices, no lo tengo que grabar. ¿Sabes? Es como... Sí, sí, sí. Pero sí, claro. Y además, es muy peligroso cuando te envuelve el pijama. Porque está como de... Claro, entonces te dejas embaucar y te quedas en el sofá y haces nada todo el día y te sientes mal por no hacer nada todo el día. Cuando siempre negocio a la gente que se aburra, porque realmente eso es muy sano, aburrirse, mirar el techo, de ahí salen las mejores ideas, en las que no estás ocupado. Cuando te va a hacer una bonita, ¿sabes? Es como que estás mirando el techo y ya está, ¿no? Sí. Pero cuando te dejas devolver por ese pijama, no te das cuenta, no te das cuenta y has pasado todo el día. Sí, sí, sí. Un poco de, por favor. Por eso los paseos nos han salvado la vida, porque te obligan a... Claro, es verdad. Y a veces hay momentos, o había momentos de, vale, me voy a cambiar. Y luego decías, ¿pero para qué? Si tengo que estar en casa. Esa teoría de, hay que arreglarse para... No te voy a poner. Vaqueros es una cosa que es imposible. Es inviable estar en casa en vaqueros. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero estas entrevistas nos han dado la vida a nosotros. Es igual. Es igual. Gracias porque se me hubiera luchado. No, mentira. No me voy a llevar tanto. Es igual. Oye, cuando el mundo esté nuevo, después del coronavirus, lo volvamos a tener cerquita, ya tenemos no sé qué fase, ¿qué te gustaría, Georgina, encontrarte en ese mundo? ¿Cómo te gustaría que fuera después de esta experiencia que estamos viviendo? Y luego la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué dicen? Exacto, exacto. Pues, mira, yo es que a mí me sabe mal, es cierto, pero me da miedo que se nos olvide. Porque hay cosas que, bueno, que en este momento todos tenemos en flor de piel, que vive el planeta. Es que, tía, tú, o sea, lo que es, nosotros que vivimos en el mar, ver el mar, cómo está de transparencia. Y es como una pasada. Ver que la gente no usa tanto de transporte, que sale para comprar lo necesario y volver a su casa. O sea, realmente sales para estar en la naturaleza, caminar, bicicletas, veo mucha gente haciendo deporte. El hecho de ir al súper, una de las cosas muy importantes que hemos aprendido es que somos más felices con lo que teníamos sin más. Es verdad. Nada más. O sea, nosotros vivíamos en un mundo muy consumista. Es verdad. Que bajar al súper con el coche, porque en el caso de John, nosotros tenemos coche aquí en Málaga, pues, es eso. Bueno, no hay nada, hay que tener coche, sí o sí. Y bajar al súper, de repente, a comprar una harina. Ay, se me olvidó el aceite. Vuelves a bajarme un coche y te compras aceite. Ay, la pasta. ¿Sabes? Como que vas comprando tonterías, vas, vienes, vas. Y estás todo el rato gastando energía cuando realmente puedes ir y hacer una sola compra de verdad, organizarte, reciclar todo lo que tienes en casa. Yo soy muy de usar poca ropa. Yo hace muchos años decidí tener cuatro cosas y casi, entre comillas, uniformada, con colores como para no tener. Pero todo cuando haces la maleta, te vas a hacer la maleta tantas veces que tendrás que pensar tanto. Eso te crea frustración. Entonces, cuando tienes cuatro camisetas blancas, tres montadores negros, haces como, ta, 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 ya está, ¿no? Ya está. Y eso, mucha gente le cuesta darse cuenta de que no necesitas más que eso. A lo mejor en mi caso es un poco exagerado, ¿no? El minimalismo estético. Pero el vivir con menos, el reutilizar cosas que teníamos en casa, los juegos de mesa que se sacaron el polvo de ahí, ¿no? Y la gente comenzó a tener otro tipo de iniciativas para compartir. Yo creo que eso no debería perderse. Ojalá, ojalá, porque a mí me da mucha pena esas familias que ahora las están pasando, entre comillas, dentro de todas las polémicas, lo difícil que tiene que ser. Pero están viviendo, entre comillas, los niños, una luna de miel con sus padres. Claro. Porque los padres están intentando todo el rato darles cosas que hacer y jugar juntos y tal. Y el padre, de repente, el hecho de trabajar le obliga a estar más en casa. Entonces, tienen que compartir más con sus hijos. Ojalá y eso no se pierda. Porque cuando la gente comienza a tener una vida normal otra vez, nos vamos a volver a perder y se nos va a olvidar lo bonito que era salir a la calle y ver pocos coches. Ojalá y no, pero bueno, no lo sé. A lo mejor tendremos que experimentar un poquito más. Esperemos que no. Es verdad lo que tú decías, que al final vivimos tan rápido y consumiendo y tan acelerados. Y en estos 2 meses, cuando te paran de golpe, lo único que realmente echas de menos es el contacto con la gente. El tocarte, el besarte, el abrazarte. Y luego, de normal, antes del COVID, era lo que menos se valora, ¿no? Muchas veces es la compra, la compra. Y ahora, fíjate, por eso, ojalá, ojalá nos quedemos con eso, ¿no? Sí, es una emoción, ¿verdad? Sería bonito. Pero bueno. Oye, Georgi, me has dicho que estabas en tu habitación de la música, ¿no? En tu rincón musical. Ahora. Sí. Esa. Y yo no sé, bueno, yo no sé, yo te lo digo, pero hemos entrevistado a Beret, a Les Ubao, a David Otero, a tal, tal, tal. Y todos, muy amablemente, nos han cantado algún trocito de alguna canción. Yo, con esta mujer que yo me he subido a un escenario, ¿cómo me vas a decir que no? Ay, ¿cómo no? Mira, voy a disfrarte de magia, va a salir una guitarra de aquí. Bueno, en los ordenadores de mesa y no os puedo dar la vuelta porque no vais a ver nada. No te preocupes, perfecto. Pero mira lo que tengo aquí, qué casualidad. Qué guay, cómo me gusta este momento. Es que ahora vais a flipar todos con esta mujer. Yo la primera. Pues lo que tú quieras, amiga, lo que te apetece. Qué mejor canción que viene perfecta para el confinamiento. Se llama Bienvenida a mi habitación. Perfecto. Bienvenida a mi habitación. Por la cabeza, yo te espero con las puertas abiertas. Bienvenido a mi habitación. Y que sea tan bonito como lo soñamos. Tan perfecto que nos sobren las manos. Y que sea tan bonito como lo soñamos. 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 Da igual, Georgina, que se te quemen las galletas, que te salgan rápido y con sabor agridulce, porque ya con lo que, y que la habitación sea un poquito sosa, la verdad es que se compensa todo lo demás, todo lo demás. Muchísimas gracias. Gracias, no te puedo decir más que mandarte un beso enorme y darte las gracias. Y a ti, gracias por darnos la vida a nosotros, por un programa tan bonito, o sea, tienes ahí una colección, las estás grabando todas, ¿no? Tienes como todo, es un recuerdo hermoso, esto es un recuerdo que manda en oro. Sí, porque al final, ¿sabes qué decía el otro día que hablaba con Beret, que además le propuse si quería ser mi novio? Ya apuestos, ¿no? Digo, pues me busco un novio de confinamiento. Y al final, cuando Beret te canta, o tú me cantas, o Ale Subago te canta, en ese momento, claro, como esto lo grabamos y luego lo emitimos, en este momento me lo estás cantando a mí sola. Y para mí eso, claro, que eso forma parte ya de mi piel y va a ir conmigo siempre, aunque luego lo colguemos en las redes, en la radio y sea para todo el mundo, ¿no? Pero en este momento es únicamente para mí. Y es una puñetera maravilla y un regalazo. Te doy. Qué mal, gracias. Guau. Regina, nos vemos en cualquier escenario del mundo, en cualquier tablado y en cualquier discoteca a bailar single lady o lo que haga falta. Sí, guau, ya la barra como siempre, como nos gusta a nosotras, ya lo sabes. Oye, qué bonito que voy a decorar mi set a partir de ahora cuando lo veas. No, porque ahora ya vamos a salir, no te preocupes. Para otro coronavirus, si tiene que venir, tú tenlo preparado, pero para este ya está. Arbolitos. Georgina, gracias. Un beso enorme. Gracias, te cuentes mucho. Gracias. Adiós, adiós.